¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis de Zmetal y estamos una vez más en Minecraft. ¿Qué tal, Derban? ¿Cómo estás? Y muy buenos, Luis. Y hemos venido aquí hasta en este rano a la revancha que es tú y tú y ya está. Está los mismísimos porque Derban, no hay manera con él. Está ganando siempre y vamos a meternos en Spirits aquí a la izquierda. Y vamos a salir. Una vez más, Luis va a intentar rebotarme el título. ¡Dio! ¡Qué título! Pero si con todas las veces que yo he ganado, Derban, eso no... Mira... Últimamente, en nuestros duelos personales, tú contra mí, es verdad que está siendo mejor. Tengo que reconocerlo, aunque me duela. Pero... Hoy es que no tienes nada que hacer. Te lo digo. Hoy, justamente hoy, me noto yo con fuerza. Yo tengo el título desde que gané cuatro seguidas. Así que... Bueno, bueno. Eso te lo requito yo ahora mismo, ¿sabes? Hostia, pues ya me he caído, chaval. ¿Pero hasta dónde? ¿Hasta el final? Sí. No, hombre, no te has caído, no te has muerto todavía. No, me he caído a la última ahí de repente. Ah, bueno, entonces está bien. Ha sido fallo mío. No ha sido... Digamos que para ti es lo normal, ¿sabes? Sí, ¿no? Claro, hombre. Venga, vamos. Ojo, ese viene a por mí, ¿eh? Aquí no has contratado ya, tío. Hombre, tengo ya dos sicarios contratados. Tengo cuatro subs metidos en el vídeo que van a por ti. A ver... Pues eso parece, tío, que van a todo el mundo a por mí. A ver... Madre mía. Vamos a ver... Madre mía. Ojo ahí. Vale. Ojo, ojo. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 Vale. He salvado, he salvado, he salvado. ¿Cómo me has llevado, hijo, tú? Pues aquí ya apenas queda, tío. Eso me gusta escucharlo. Solo digo que como te caiga está muerto. Ya, ese es el problema. Ahí ya te quedé. ¡Oh! 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 Por ahí ya no se puede pasar más. ¿Lo has salvado o qué? Pero muy bestia. No esperaba poder salvar eso. No me diga. No me diga. ¡No me diga! ¡Uh! Vale, 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 vale. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamooo! ¿Tú también te habías muerto? No, había caído aquí justo en un cuadradillo aquí abajo. ¡Joder, tío! ¡Madre mía! ¡Vamos, chicos! Primera partida ganada. Un punto para mí. Vamos al lío. Otra partida de TNC. TNT Run. A ver, vamos a ver el mapa. Arriba, Nacho. Arriba. Este es el que pase me da, tío. Todo el mundo dice. ¡Ay, Luis, este es tu mapa! No, mi mapa no. Yo es que gano en todo, ¿sabes? ¡Jajajaja! Pero... Pero... Mira, yo qué sé. Está guay. Un mapa guay. Está guay pa' ti. Opa. Y pa' el resto. Es que tú estás acostumbrado a hacer culitos ahí muy fácil. Cuando te pones un par de bordes ya... ¡Te atrancas! Sí. Este skin, tío, me mola mucho. Las que se ponen algunas personas, este es robó. Ah, está guay. ¿Han ahí un relieve brutal? Es piro. ¡Uy! ¡Hostia! Está, hermano, aquí liado. ¡Uh! ¡Ojo! Madre mía, que va por mí el tío a fuego. ¿Cuál ha robado? ¡Uy! ¡Uy, hermano, que tengo igual intenciones, eh! No, tú. ¿Yo? Pero si estaba delante tuya, gelipuerta. Y yo con las intenciones, eres tú. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Madre mía, chicos. Ah, eso es que a lo mejor. Es que... ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Estás haciendo algo? Es que... Es que soy tonto. ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Dilvan ha muerto! Que no me muero. Que estoy vol... ¡Dilvan ha muerto! Tío, o sea, he estado volviendo todo el rato para arriba. Ajá, ajá. O sea, como cuando te estás en los juegos del hambre, echas para adelante y te vuelves para atrás. Cuéntame, cuéntame más. O sea, no caía, tío. A ver, a ver si contigo. No, tío, de verdad que ha sido muy raro. ¡Vamos! ¿Qué te has puesto a descargar, tío? Que me vas a ver todo como el c***. ¿Cómo descargar? Vamos a ver. Vamos a ver. Pienso en la cosa. Tu internet es el mismo que el mío. Está el router ahí en el comedor. Así que no me cuente historia. No, uno va por cable y otro va por wifi. A mí no me jodas. Producción abajo, rápido. ¡Madre mía, 2-0! La leyenda está empezando a surgir. No digo nada, porque si no lo gafo. Pero si gano otra, me van a tener nada. Mi título. Vamos. Madre mía, tío, los lagazos. Es que me va a tirar esto, ¿eh? Yo no sé si es mi internet o el c***. No, hombre, esto es cubelar, de siempre. ¡Ay! Uy, no se han caído un puñado. Vamos. ¡Al lío! ¡Al lío! Vale, hay que estar concentrados, chicos. Es un mapa... ...complicado. Si te caes en un mal sitio, estás muerto. No tienes segundas oportunidades. Complicado a la par que es interesante. Y German está mejorando. Aunque la ven cuando ponga la excusa del lag. Que solo me está permitida a mí. ¿Sabes por qué? Porque a mí se me ve. Si yo me caigo, sé que yo he fallado. Pero si es por el lag, es por el lag. ¿Sabes por qué a mí se me permite? Porque lo estoy grabando y se ve. ¡Ostia! Eso sí. Vale. ¿Hay por allá abajo algún sitio como para tirarse? Es que por aquí arriba... ...me está quedando ya todo. Está todavía arriba cuesta la ganada, tío. ¡Ostia! ¡Ostia! He aparecido en el infierno, chaval. Uf, pues tenéis una entera. Menos más que no la has visto. ¡No! ¿Qué cambio ha sido ese, tío? ¿Qué cambio ha sido ese, hombre? ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo que todavía gano! No me ha gustado ese giro. Ya, la leyenda ya... Ese giro que he hecho... Por lo pronto la leyenda ya... Por lo pronto la leyenda ya... ¡Cállate, a ver, vamos con vosotras! ¡Echáis un giro, tío! Sí, sí, un giro. ¡Candy, Candy, abajo a la izquierda! No, es que... ¡Hostia, se ha llenado! ¿Lo has visto tú? ¿Está dentro? ¿Está dentro? Yo estoy, yo estoy. ¿Qué haces ahí? ¡Yo! Son hackers. Vaya hackers, tío. Venga, vamos al lío. Fue la última partida, chicos. Quien gane ha ganado, porque yo tengo dos puntos y dergo en una. Pero recordad que esta vale doble. ¡Ah, derbancillo! Tú ya, si quieres, me puedes ganar. Pero la leyenda ya no me voy a quitar. Claro, eso es verdad, pero... ¡No! ¡Que me ha tirado! ¡Me ha dado un lagazo, tío! ¡Me ha dado un lagazo! ¡Que me ha dado un lagazo! Ya lo verás después en el vídeo. Que te he visto parado y de repente... ¡Shoo! ¡Que me ha tirado! ¡Me ha dado un sprint ahí! ¡Mira, mira! ¡Madre mía! ¡Derma aprovecha su lag para ganarme, chicos! ¡Ojo, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No ha ganado tú! Mira, chicos, como no ha ganado Derban... Así es verdad, tío. Como no ha ganado Derban, no recibe punto, porque ha quedado segundo. Y gano yo, 2-1. Derban, lo siento, eh. Te he humillado. Has quedado en vergüenza. Te he humillado, chaval. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que sigáis apoyando estos duelos y piques que tenemos entre nosotros. ¿Otro juguete? Vale, unos pantalones. Seguís apoyando estos piques que tanto nos gustan. Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Tenéis el Twitter en la descripción. Y muchas gracias, Derban, por estar aquí. Venga, hasta la próxima. ¡Hasta luego!